Todos conocemos la historia de Joaquín el Chapo Guzmán, sus delitos, sus fugas, su trayectoria como narcotraficante y asimismo parte de su vida personal como lo es su esposa, la cual deja notar su hermosa figura y que ha permanecido al pie del cañón en cada audiencia de su esposo, pero al parecer eso se acabó hasta ahora. Emma Coronel deja al Chapo y prefiere irse con el Canelo Álvarez. Esta bella mujer de 29 años en algún momento llegó a mencionar que no siempre iba a poder hacer acto de presencia en el proceso legal presidio en una corte de los Estados Unidos y la cual sin duda cumplió el pasado 17 de diciembre. Según la periodista Emily Palmer, la esposa del Chapo no se presentó ese día en el juicio de su esposo, pues el propio abogado de Guzmán Loera le dijo que Emma Coronel no estaría en la audiencia debido a que tomaría una semana de vacaciones como parte de las fiestas navideñas, de lo que sin duda no le interesó la necesidad del Chapo en querer ver a su esposa mientras ella quizás se divertía con otro, ya que resulta que en un afán por despejarse del juicio de su esposo, Emma Coronel prefirió asistir a la pelea de Saúl el Canelo Álvarez en el Madison Square Garden de Nueva York, donde incluso varios fans de ella se tomaron fotografías con ella, aunque creo que tiene todo el derecho de divertirse, tomarse unos días, despejarse del estrés de saber quién es, pero siento que quizá un día importante para su esposo debió estar ahí, aunque si a mí fuera al que va a ver, sin duda hubiera preferido otra cosa. ¿O tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y recuerda si te gustó este vídeo regálanos muchos likes y comparte con todos tus amigos. Yo soy el chico viral, hasta la próxima.